Muy buenas gente, sean bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Black Sighted Yo soy su amigo Viri y el día de hoy vamos a confirmar Donde nos quedamos nos falta un sello más para desbloquear a Israel De los tres sellos que tenía y ya nos han explicado un poquito más o menos la historia de que fue lo que pasó Ahora, he encontrado como subir a la parte donde tocaba Que es aquí, utilizamos esto de aquí, nos sube Y lo mismo vamos a hacer acá Y lo mismo aquí Vamos hacia arriba Y llegamos a la parte que nos interesa Deberíamos subir allá, pero hay una llave, así que vamos a ir por acá Necesitamos esa llave para poder abrir esa puerta Así que me imagino que este debe ser un cuarto donde debamos pelear o algo así Pide un alma aquí Nos podemos subir ahí Vale Ah, interesante Entrada Salida El problema aquí es que no vemos que pedo con esto Ah, ya Se supone que esto debe subir Vale No funciona así Interesante No sabía que había algo ahí Acá hay una pieza Vale, otra de las piezas del pollito ese Ahora, el problema es Ah, pendejo, ya entendí No había entendido Ya, ya vamos a hacer el doble como en la otra torre Y veo otra aquí Realmente no sé a dónde sale Ahí está Y otra, pero no sé si se sube más que la otra Son tres Ah, ok, ya me botó bien Perfecto Ok Vale, botó de una forma rápida Medio rara Me pareció interesante Vamos a ir bajando porque No sé dónde está No sé dónde está el secreto de esto Creo que voy captando Ok, el cofre estaba arriba Ok, dientre Ok, esto está muy, muy raro Ahora está Ahora está en el portal Aquí Este debe de estar el cofre Donde hay un cofre aquí No lo veo Y se supone que está aquí A esta altura Debe de estar visible Pero no lo veo Ahora hay un problema Aquí es como hago Vale, aquí tenemos que llegar Así que no pasa nada Bueno, ¿cómo traemos eso? Mi puta idea, ¿no? Vamos a pasar por dos segundos Vamos a pasar por dos segundos Ok, creo que ya entro en ti Ok, creo que ya entro en ti Para arriba Interesante Ah, antes de abrir portal arriba Se me va a olvidar Y luego no voy a acordarme La siguiente cara La siguiente cara es la misma Ah, sí Había olvidado, es cierto Vale, no pasa nada No pasa nada ¿Algo? No pasa nada Gracias, mira Vamos a esperar nada más que de vuelta. Checunyo debería haber explotado. No era nada. Eso funcionaba. Parte de la armadura avisar. Uy, genial. Podemos regresar. Vale, vamos. ¿Cuántas partes llevamos de la armadura? A ver, déjame un segundo, checunyo. Quiero checar cuántas partes tengo de la armadura avisar. Tengo ocho, me faltan dos. Supongo que ese armadura avisar es para que te dé más armadura. Supongo, no sé. La verdad es que no sé. Ya sé, está más arriba. Vale, bien. Perfecto. Puta, no salía. Como veinte horas para que saliera esa chingadera, no me jodas. Vale, ahí queda el cobre. Genial. Nos vamos. Vámonos. Joder, macho. Qué pesados, de veras. Qué pesados, de veras. Puta, qué pesados, tí. ¿Qué es lo que él está fallando? Vamos, vamos. Vamos, vamos. A ver, tú, sácate. Dios, qué pesado. En serio, estaba complicado ese puzzle. Vamos a jugar un ratito más, chicos, porque el puzzle me tardó mucho. Entonces. Tenemos como 15 minutos. Lo que pasa es que no le agarraba la onda en los portales. ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Gracias! ¡Sin la gato! ¿Queda alguno? Bueno, llegamos al tercer piso Bueno, a ver que nada, espera aquí Me imagino que más puzzles Molestos Supongo El cabrón, ten cuidado que el cabrón está mal Vale, se cae el piso Viene jefe, supongo Cada vez estas basuras, por dios No hay nada más Uy, cabrón, ese iba a estar muy cabrón No hay nada más Ah, me caché No hay nada más Vora 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 No hay nada más 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 Vale, luego de ese enfrentamiento, chicos Me pasaron un caso raro Me fui por aquí Que por ahí es la puerta Donde vine pensando Era una puerta escondida O algo así Y la cajeteamos Bueno Ahora me preocupa, chicos Ese sello de ahí Y hay uno arriba Entonces Déjenme ver Vamos a ir por acá Y ahorita venimos por ese sello Que lo veo muy 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 raro Lo veo muy 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 raro Pero bueno Vamos a avanzar Aquí se va a cerrar obviamente Claro que se va a cerrar Era obvio Ok Esperamos que se acerque un poco Bueno, si viene peleando Ah, pero ya lo sabía yo Que se venía la peleita Y esta va a estar más complicadita Ay, Dios ¿En serio? No es todo fenómeno Espérame Ya sé Ya sé que voy a usar ¿Dónde está? Espera ¿Qué cosa es este? Ah, debe ser la vuelta entonces Aguéntame ¿Aún sí es este? Ahí está No, no, caes Tan gross Vertecú Vuelve Tu Cal терри Se siente que no puedo acercarte, pendejo. Se siente que no puedo acercarte. Fuera cabrón, chupapija este. ¿Dónde estás? un cofrecito de vida para que no nos va a dar mi espalde rayos, no dejan de salir en serio no sé, tengo un micro sincronito ¡Suscríbete! ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Toma! ¡Tómala! 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 ¡Vamos! ¡Me cago la suerte, pendejos de mierda! Bueno, este juego está un poquito complicadito chicos Lo vamos a dejar aquí porque se va a poner muy complicado Y ya estoy grabando mucho, así que nos vemos la próxima Chao, me despido, cuídense, saludos de la princesa Y échenle mucha gana, ¡adiú! Soy el pájaro negro Suscríbete, comenta Comparte y junto con guerra Vamos a salvar este juego